Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Vamos a sacar el barbijo o no me van a escuchar absolutamente nada. Bien, ahora sin barbijo. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy, como ven, les traigo un maquillaje para utilizar con mascarilla, barbijo o tapabocas, no sea que le llamen en cada uno de esos países. Es un maquillaje bastante rápido. Hoy les traigo este delineado en color como sugerencia, pero pueden usar estos mismos consejos que les voy a dar para maquillar la piel y los labios, para aumentar la duración del maquillaje y que no haya tanta transferencia a la mascarilla y realizar cualquier otro tipo de maquillaje en los ojos. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificación, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Y sin dar más vueltas, los dejo con el tutorial. Vamos a empezar maquillando la piel, ¿sí? Nos vamos a concentrar en unificar el tono de la piel, no tener una gran cantidad de cobertura, básicamente porque vamos a tener el barbijo puesto y la mitad de nuestra cara va a estar tapada. La idea, por supuesto, es corregir imperfecciones, tapar ojeras, corregir marquitas en la piel que tengamos. Vamos a utilizar este corrector naranja, utilizamos esta brocha de la marca Natura, es una brocha chata que tiene las cerdas densas y nos va a ayudar a depositar el producto. Aplicamos corrector en la zona más oscura de las ojeras. Podemos ayudar a integrar utilizando el dedo. Al utilizar el dedo, el calor de nuestra piel va a ayudar a que el producto se funda y se integre mucho más. Ahora vamos a utilizar este corrector, que también es de la marca Natura 1. Es importante que cuando elijan el corrector, no elijan un color mucho más oscuro porque no va a ser el efecto de corrección, al contrario, va a dar un efecto de ojeras más marcadas todavía. Pero tampoco elijan un corrector mucho más claro que el propio tono de piel porque si no, lo que vamos a hacer es iluminar más de lo que se debe la zona de la ojera y tampoco es el efecto que queremos. La intención siempre es unificar el tono de la piel, por lo tanto no nos podemos pasar mucho de nuestro color de piel. En mi caso, como ven, ya tengo marquitas de granitos y algunas rojeces, entonces también con el corrector las vamos a ir tapando. Con la esponja de Real Techniques vamos a integrar el producto en la piel. Lo vamos a estirarlo hacia los costados de la nariz para dar un poquito de cobertura muy natural. Y vamos a estirarlo hacia las mejillas, pero no mucho más, porque recordemos que el barbijo va a cubrir esta zona. Con el corrector no vamos a lograr la misma cobertura que tendríamos con una base de maquillaje, pero sí nos va a ayudar en esto de unificar el tono de piel y por supuesto tapar cualquier cosita que querramos, cualquier imperfección, marca de granitos o lo que sea, pero no va a tener una cobertura completa como podemos lograr con una base de maquillaje. Ahora vamos a usar esta brocha, es de la marca Ecotools. Es una brocha chata, como pueden ver, que tiene una buena densidad de cerdas. Vamos a utilizar esta base en polvo de la marca Natura Una. Y vamos a depositar el producto lo más difusamente posible. La idea es que no quede muchísima cobertura, sino que nos ayude a fijar el corrector que acabamos de aplicar y también nos ayuda un poco más con el color de la piel. Vamos haciendo toquecitos suaves, muy rápidos, y vamos estirando hacia el resto del rostro. El objetivo de este maquillaje es unificar el color de la piel. Por lo tanto me concentré en aplicar la base en polvo en la zona de los ojos, en las ojeras y en la frente y al resto del rostro lo que hice fue con lo que quedaba de resto de producto en la brocha, lo fui extendiendo, bueno, tanto hasta la nariz, las mejillas y el resto del rostro. Si nosotros damos muchísima cobertura a la piel, después, cuando saquemos el barbijo, después de una X cantidad de horas, lo que va a pasar es que el barbijo se va a quedar con muchísima cantidad de producto y la zona del maquillaje va a estar a parche. Si íbamos a tener la zona que estuvo debajo del barbijo, con mucha pérdida de producto, con zonas con un poco de base, zonas con nada, y el resto del rostro va a estar bien cubierto. Por lo tanto, la idea es un maquillaje mucho más natural, con muy poca cobertura, de forma que no haya tanta diferencia al momento de ponernos y sacarnos el barbijo o si lo tenemos puesto durante mucha cantidad de horas. Ahora vamos a pasar a la zona de mejillas. Es una zona que pueden no maquillar, pero en el caso mío en particular, a mí me gusta maquillarlas porque dependiendo del tipo de barbijo que usemos, es una zona que queda expuesta, al menos parcialmente. Entonces, me gusta maquillarla igual. Vamos a usar, como de costumbre, la paleta de W7 y vamos a usar tanto el iluminador supergastado como el rubor. Para aplicar el iluminador, usamos la brocha E40 de la marca Sigma. Hacemos movimientos circulares y aplicamos en la zona del hueso del pómulo y llevamos un poquito hacia la zona de la sien. A pesar de que con el barbijo no se va a notar, vamos a maquillar igual los labios para el momento en el cual nos retiremos el barbijo. Por lo tanto, aplicamos iluminador en esta zona, que es la zona del arco de cupido. Con esta brocha estilo lengua de gato, muy pequeña para realizar detalles, vamos a aplicar iluminador en la zona del lagrimal y en el arco de la ceja. Lo que hacemos al aplicar iluminador en esta zona, sobre todo en la parte interna del lagrimal y en el arco de la ceja, al iluminar la zona, genera un efecto de la mirada mucho más despierta. Aplicamos rubor, para eso utilizamos esta brocha, que es una brocha de rubor de Real Techniques. Vamos a depositar el rubor con sabidad y extendemos hacia atrás. No se pasen, nunca lleven el rubor muy cerca de la mitad de la mejilla, nunca lo lleven muy abajo. Tienen que quedar en esta zona y siempre tendiendo para atrás y hacia arriba. Contrario a lo que solemos hacer siempre, voy a aplicar ahora el labial. Para esto elegí un labial mate de larga duración de la línea Acuarela de Natura. Pueden elegir cualquier tipo de labial que prefieran. Si eligen este tipo de labiales, que son labiales mate de mayor duración, la transferencia al barbijo va a ser menor y va a tener que reaplicar una menor cantidad de veces. Pero también pueden usar un labial más estilo brilloso, más cremoso, y sencillamente van a tener mayor transferencia al barbijo y van a tener que reaplicar mayor cantidad de veces. Queda a criterio de cada uno. Lo que sí podemos hacer para prolongar la duración del labial es utilizar este tipo de productos. Es un primer de labios de la marca Natura Una y lo que vamos a hacer es aplicarlo como si fuera un delineador o un labial. Lo que va a hacer es ayudarnos a que dure más el labial, ayuda a fijarlo y también unifica el aspecto del labio. Esto sirve sobre todo cuando tenemos pellejitos o arruguitas o ese tipo de cosas. Y ahora aplicamos el labial. Voy a acercar un poco la cámara, así maquillamos los ojos. Utilizamos este delineador color marrón. Como ven, no hice un delineado muy prolijo porque ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta brocha. Es una brocha chata que nos va a ayudar a depositar sombra sobre el delineado que hacemos y a difuminarlo hacia arriba y hacia los costados. Vamos a utilizar esta sombra de la marca NYX. Es una sombra entre rosa y colorado. Vamos a depositar sombra sobre el delineado que acabamos de hacer. Despacito, sin hacer mucha presión. Con esto lo que vamos a hacer es fijar el delineado. Y ahora vamos a difuminarlo también. Vamos a hacer movimientos hacia arriba para empezar a difuminar la sombra. Háganlo con paciencia. Por ahí tienen que cargar varias veces hasta llegar a la intensidad que les gusta. Después uso una brocha para difuminar y lo que voy a hacer es el trazo superior lo voy a difuminar para integrarlo con el resto del párpado. Ahora voy a aplicar delineador negro en la zona de la raíz de las pestañas. No quiero hacer un delineado fuerte. Sencillamente dar un poco más de definición a la línea de las pestañas. Esto es un paso adicional. No es necesario que lo hagan pero como ven ayuda a definir un poco más el ojo todavía. Lo que hice fue delinear la línea de las pestañas desde la raíz de las pestañas y después con la misma brocha y la misma sombra que usé antes volví a fijarlo y ayudar a difuminarlo y lo que hace es dar un efecto más ahumado además de definir mucho más la mirada. Pasamos al otro ojo y repetimos el paso adicional del delineador negro en la raíz de las pestañas y después volvemos a fijar con la misma sombra. Con la misma brocha que usé antes para aplicar el iluminador voy a utilizar la misma sombra de antes para marcar la parte externa del párpado inferior. Lo que vamos a estar haciendo es unir el delineado de la parte superior con el párpado inferior para darle más coherencia al maquillaje. Con la misma brocha que usamos para difuminar vamos a difuminar la sombra del párpado inferior. Y ahora voy a aplicar esta máscara de la línea Faces es una máscara incolora en las cejas para fijarlas. Peinamos hacia arriba y después le damos la forma natural de la ceja. El último paso es aplicar máscara de pestañas pero antes de hacer eso lo que voy a hacer es aplicar un fijador que va a ayudar a no solamente unir todo el maquillaje sino a aumentar la duración y también a que lo que se transfiera al barbijo sea mucho menor. Para eso vamos a utilizar este producto que es una neblina fijadora de la marca Laka, Laka Argentina y agitamos, esparcimos y dejamos secar. Último paso aplicamos máscara de pestañas de la marca Natura Una. Sobre la base de las pestañas cargamos el producto haciendo movimientos en zigzag luego extendemos hacia arriba y para las pestañas inferiores podemos hacer lo mismo movimientos en zigzag y peinamos o si las quieren menos cargadas sencillamente peinan y con eso ya depositan producto. ¡Suscríbete al canal! Con esto concluimos el video del día de hoy. Si aplican estos mismos consejos a la hora de aplicar maquillaje en la piel y en los labios pueden utilizar cualquier maquillaje de ojos pueden hacer maquillajes más intensos más de fiesta o hacer maquillajes más sutiles usar solamente máscara de pestañas o lo que ustedes prefieran. Espero que les haya gustado si es así no se olviden de dejar un me gusta dejen en la cajita de comentarios que tienen ganas de ver en próximos videos por supuesto no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificación así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar los espero a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!